Un grupo internacional de investigadores asegura que el avión de Malaysian Airlines, derribado en el oriente de Ucrania en julio de 2014, fue impactado por un misil Bug fabricado en Rusia, que fue lanzado desde una localidad controlada por milicias prorrusas. El informe se enfrenta con la versión de Moscú, según la cual el vuelo MH17 habría sido derribado por militares ucranianos. 298 personas, la mayoría proveniente de los Países Bajos, murieron a causa del accidente. Hemos visto mucha información en los medios los últimos 26 meses y creemos que la verdad ha sido confirmada. La Fiscalía no puede imputar cargos porque no hay un acuerdo sobre cómo se puede llevar un caso como este. Malas noticias para las familias de las víctimas, quienes han asegurado que quieren justicia. Siempre se nos dijo que era imposible conocer al perpetrador del ataque. Hoy sabemos que es posible. Si un misil fue enviado de Rusia a Ucrania, la decisión no fue tomada únicamente por el soldado. Oficiales ucranianos y occidentales, a través de interceptaciones de sus servicios de inteligencia, han culpado a rebeldes prorrusos del incidente. Rusia siempre ha negado una participación directa en el conflicto ucraniano y no acepta la responsabilidad por la destrucción del vuelo MH17. SucêORT Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.